Amigo, columna nerd, y seguimos con las inteligencias. ¿Estás notando que acá nos falta cierta inteligencia o algo que nos estás trayendo a este tipo de columnas? ¿Por qué decís? No sé a qué te referís. Mirá cómo se hace el sota, es su arma secreta, hacerse el distraído. Vamos a hablar. Estoy afuera del chiste interno entre ustedes dos. Estoy recansada de la relación de ustedes dos, harta. Tuta, yo también estoy fuera, así que quédate tranquilo. Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. No te vayas, Tuta, no te vayas. Quédate a aprender un montón de cosas con Ian Sola. A ver, ¿qué nos trajiste ahí, Pipi? Bien, vamos a hablar, como bien anunciaron en la apertura, de los torneos de eSport, ¿no? O eGames, también conocidos. Para los que no saben, hay torneos internacionales, nacionales, regionales de jueguitos. Sí. Para los popularmente conocidos como jueguitos, que la verdad que son gigantescos. Que en los últimos años tuvieron un crecimiento exponencial. Yo pensé que cuando me mandaste lo de eSports, estabas hablando de deportes extremos. No, esos son Xsports. ¿Qué tiene que ver aparte con el mundo nerd? Los XXX también están después de sports. Sí, bueno. Son otro tipo de deportes. Ay, bueno, bueno, bueno. Pero eso no nos va a hablar, Ian. ¿No, Ian Short? No, si quieren otro día. Qué grande, qué grande. Acá no. ¿Qué onda con los Xs? Es un columnista todoterreno. Bueno, nada, perdón. No sé, flasheza. Bueno, puntualmente voy a hablar de los eSports, o sea, los deportes o los juegos electrónicos. ¿No? Sí. Que en los últimos años, como les decía, crecieron muy zarpados. Sí. Especialmente del año 2012 para acá. Porque de diferentes empresas se empezaron a apostar, especialmente empresas de videojuegos. En un momento de popularidad muy grande de los juegos online, de los juegos de estrategia y demás. Bueno, dijeron, generemos un torneo internacional de esto, al ver que se estaban generando torneos regionales en diferentes países que estaban teniendo mucho éxito. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a recoger a los jugadores de los diferentes juegos y generaron el torneo internacional, que se llama así. El Internacional. El Internacional. Es como el Mundial, digamos. Claro, claro. Es parecido. Puntualmente lo que estoy hablando es de un juego que se llama Dota 2. Uh. ¿No? Sí. Ahí, para mí, tenemos el puntapié inicial para las grandes ligas de lo que tiene que ver con los eSports. La pregunta que creo que les está surgiendo a todos en el chat, en sus cabezas, es... Sí. ¿Son deportes? No, porque está el debate ahí entre la eGames y eSports, ¿no? Que es ese debate. La realidad es que es el mismo debate que se da, no sé, con el ajedrez. Sí, o con el automovilismo. El automovilismo, que se da con la carrera de caballo. Sí, claro. La realidad es que son personas que están ahí compitiendo, haciendo lo que mejor saben hacer. Que es jugar al jueguito. Y son los mejores haciéndolo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y después, que al margen de las consideraciones técnicas, si nos vamos a la definición de diccionario. Sí. La realidad es que hay gente compitiendo y millones de personas que lo van a ver o lo están viendo a través de diferentes plataformas. Claro. Entonces me parece que, sea cual sea la definición, tenemos que empezar a ser un poco más flexibles porque la tecnología nos obliga a que seamos más flexibles. Tal cual. Sea o no sea deporte, es algo, ¿entendés? Es algo importante. A mí igual la verdad que sea o que no sea deporte es como lo que menos ruido me hace. Todavía hay un montón de cosas de este universo que no, que no, mi cabeza no... No puede comprender. No, no, no. Que haya esto de gente viendo a otra, o sea, que el entretenimiento de una persona pase por ver a otra persona jugar. Sí. Me parece rarísimo. Y toda esa gente ahí reunida para ver gente jugar jueguitos. Es algo que mi cerebro no comprende. Es lo mismo que hicimos recién, digamos. Claro. No es muy diferente a la gente anoche viendo a la selección jugando, digamos. No está tan lejos de eso, es cierto. No está tan lejos, digamos. Sí, para mí sí. Nos hace ruido. Sí. No, no puedo. Pero como en algún momento, en 1920, en Nueva Orleans, les hacía ruido ver un auto, el primer auto que iba andando. No, no, puede ser, puede ser. Cuando estaban todos en caballo y en 1950 no había ni un solo caballo en Nueva Orleans, estaban todos con autos. Exacto. O sea, en 30 años, un cambio tecnológico importantísimo que en el siglo XXI, esos cambios rápidos del siglo XX son muchos, mucho más cortos. Sí. Y muchos más. Sí, sí. Porque la tecnología avanza muy zarpada. Totalmente, totalmente. ¿Qué juegos se juegan en los torneos internacionales? A ver. Yo, en general, todos los lugares donde consulté, los dividieron en tres grandes categorías. Sí. Por un lado tenemos a los de disparo en primera persona, donde podemos meter, el máximo exponente es el Fortnite. Sí. Que lo han jugado. No sé si lo han jugado alguna vez. Al Fortnite lo conozco por haber visto gente jugarlo. Yo nunca lo jugué. Bueno. Sirve, me sirve. Sí. Por el otro lado tenemos los simuladores, donde por ejemplo entra el FIFA. Sí. Conocidísimo. Y por el otro lado tenemos los juegos de estrategia, ¿no? Donde en la mayoría tenés que coordinar con el equipo de personas. En los shooters también, pero principalmente lo de estrategia se complejiza. Como hay un equipo, ¿entendés? Algunos son más defensivos y otros más ofensivos, por ejemplo. Van teniendo diferentes roles dentro del equipo. Sí. Y tienen que cumplir un determinado objetivo enfrentándose a otro equipo. Bien. ¿No? Perfecto. La realidad es que, como yo les decía, el punto a pie fue el Dota 2. Sí. Que comenzó en 2012 con el Internacional, de Internacional. Sí. Pero la realidad es que después todos estos juegos que les fuimos nombrando, el FIFA, el Fortnite, el League of Legends. Fueron desarrollando torneos que se pusieron al mismo nivel, ¿no? Y fueron desarrollando diferentes ligas. Sí. Que se fueron haciendo primero en partes continentales, digamos. También tengamos en cuenta que depende mucho del internet de cada zona y demás. Claro, claro. También se establecen las ligas, lamentablemente, en base a eso. Hasta en el punto que nosotros llegamos a tener, por ejemplo, en América hay cuatro grandes ligas. Entonces, la Liga Norteamericana, la Liga Sur de Latinoamérica, la Liga Norte de Latinoamérica y Brasil, que tiene un servidor aparte. Ah, Brasil tiene su propio... Brasil tiene un servidor aparte, más que nada, porque si estamos hablando de juegos de estrategia, donde tenés que coordinar con una persona, el tema del idioma puede ser una barrera que te va a cumplir. Ah, claro. Entonces se entiende que los países de Latinoamérica Sur tienen una liga, de países norte tienen otra, que obviamente la encabeza México. Sí, seguro. Y así se van estableciendo las diferentes regiones que compiten entre sí. Como en el freestyle. Claro. Vos no podés freestylear con un yankee. Compiten entre sí para llegar a ser, para llegar a las ligas internacionales y al campeonato mundial. A los que serían mundiales, al campeonato mundial. Cuando hablamos de campeones, tenemos que hablar que Latinoamérica tenemos un nivel bajo, lamentablemente, tenemos pocos. Sí. Corea del Sur, pero viene rompiéndola toda, digamos, viene llevándose mundiales, trasmundiales. Son los Brasil de los jueguitos. No, no, es impresionante. Ganan todo. Eh, esto, no digas eso ahora. Esperá el lunes para decir eso, botuta. Tan impresionante que se fueron generando reglas para este tipo de cosas. Sí. Al punto de que vos podés incluir, ¿no? Los equipos pueden comprar pases de otros equipos, de otros jugadores y tomar de otras nacionalidades. Sí. No nacionalidades, sino que sea por fuera de tu región, ¿no? Sí. Y en prácticamente todos los equipos de primera tenés coreanos del sur. Me estás jodiendo. Prácticamente todos. Ahora no se me viene ni siquiera a la cabeza uno que en donde no haya un coreano del sur. Mirá, o sea, es como ponerle el Real Madrid y el Barcelona. Vuelvo al ejemplo del fútbol. Siempre hay un sudamericano en uno de esos equipos. Bueno, acá los Real Madrid, los Barcelona, de los eSports, tienen sí o sí un coreano que la figura. Que la mueve toda. Se puede máximo dos. Algunos tienen el cupo completo con personas coreanas. Sí. Que tienen, imagínate, mudarse a otra parte del mundo, aprender otro idioma, porque es un juego que tienen que coordinar con sus compañeros y demás. Porque acá estamos obviando algo y es que esto significa que está profesionalizado y que esta gente cobra dinero, ¿entendés? Por eso se van del país, ¿entendés? A otro país a jugar a los jueguitos para un equipo. Hablemos de guitarra. ¡Ah, me gusta! ¡Era hora, viejo! Ahí me grita detrás de la tesonera. La tesonera no quiere saber nada. ¡Cállate la boca! De la guitarra crocante y sonante, como diría la directora. Hablemos de la crocante, ¿eh? A ver. Si arrancamos el 2019, en el 2012, con el primer tonelotado, eran premios copados, cuando estamos hablando de dólares, porque para nosotros todo en dólares es alto. Es una fortuna. Pero en comparación a otros torneos y otros deportes era bajo. En los últimos torneos estamos hablando de que el total de los premios superaba los 30 millones de dólares. En el caso del Fortnite, por ejemplo, en el caso del Dota 2, estaba superando los 34 millones de dólares el total de los premios. Después se lo distribuyen entre los 5 que componen el equipo principal y el entrenador y demás integrantes, obviamente. ¿Por qué hay un entrenador, Dota? Pero la realidad es que es... ¡Mucha guita! ¡Es una banda de guita, boludo! Y esa guita a las empresas... Me destruye. Me desinteresa, ¿no? Y ahí está la pregunta, che, bueno, ¿y de dónde sale toda esa guita? ¡Claro! La realidad es que en los últimos años, en la última década principalmente, hay muchísimas empresas de todo tipo que están apostando a este tipo de torneos. Y cada vez hay empresas más importantes. Estamos hablando de las empresas que te anuncian en el Mundial de Fútbol, que todos conocemos, también te anuncian acá. Estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de McDonald's, estamos hablando de L'Oreal, de Filet, de las empresas número uno del mundo. Y que te auspician en este tipo de torneos al punto de que podés dar este tipo de premios. ¿Por qué? Hay varias especulaciones. O sea, estamos hablando, por ejemplo, ¿por qué un seguro de vida o un seguro de salud o una caja de ahorro quiere auspiciar en el torneo de Fortnite? Sí. Porque es un nicho al que apuntan, que es muy difícil llegarle porque no están en otro lado. Claro, solo están viciando. Que es el nicho de varones jóvenes, que es muy difícil encontrarlos en otro lado que no sean este tipo de torneos. Que no sea viciando o mirando. Y acá apuntan este tipo de empresas. Igual son especulaciones, ¿viste? Sí, se la juegan, se la juegan también. No se sabe cómo puede funcionar, pero la realidad es que mueve mucha guita. Estamos hablando de las prepagas que se están poniendo aquí. Sí, imagínate, claro, imagínate. Incluso en las prepagas argentinas. No, acá en Argentina, porque nosotros tenemos nuestra liga nacional. Bien. Con la que participan para competir en las otras ligas. Tenemos ligas menores, amateurs, que no viven de eso. Sí. Como el ascenso, ponele. Hay muchas cosas, por ejemplo, en las universidades nacionales. Muchas universidades nacionales, incluyendo la Universidad Nacional de Avellaneda, la UBA, la UTN. Tienen dentro de sus deportes, suelen tener dentro de lo que son las secretarías de extensión universitaria. Sí. Tienen su sección dedicada a los e-sports. Al jueguito. Y parte de la universidad le da una especie de bono, son cosas más simbólicas. No se puede vivir de un bono universitario en este momento. No, claro. Pero para que puedan ir perfeccionándose su equipamiento y que puedan... Crecer. O tener un segundo laburo, por ejemplo, y dedicarle un par de horas a esto. Bien, ok. Más por ese lado. Y después tenemos una liga de competición nacional importante, donde la gente ya vive de eso. Donde tenemos involucrados incluso grandes clubes nacionales. Por ejemplo, yo el jueves estuve viendo el Boca River. ¿Boca River? Estuve viendo el Boca River. ¿Del FIFA? No, del Counter. ¿Del Counter Strike? Del Counter Strike. ¿Escuchaste tú? Estoy participando. Estoy desolada. El futuro es muy próspero para la humanidad. Tengo una mala noticia, gano River, Pat. No me digas, qué ganas de amargarme la vida que tiene. Eso me gusta un poco, eso me gusta un poco, aguante River. Ganas de amargarme la vida. Ayer estuve yendo a intentar comprar camisetas de River. Sí. O que hacemos todos, ¿no? Sí, no, lo que voy a decir es una cosa. Vos entras a Adidas, ¿no? Y... ¿Qué diferencia que hay entre el merchandising de Boca y el de River? River tiene un par de cosas y medio... Y Boca tiene de todo... Y están re buenas, boludo. ¿Por qué es eso? Al fin, admitís. Aunque sea algo estético, bueno, de Boca, gracias por esta pastilla boquense. No, lo que quiero decir es cómo están cagando a River. No, no, se cagan solos. No. Mirá que te como, le diría a... Cómo están cagando a River. O sea, no me gustó una mierda de River y de Boca me gustó todo, boludo. Che, Yani, hablando de indumentaria, ¿juegan con pilcha puesta? Ellos juegan con la pilcha puesta, correctamente, con la camiseta de River, con el nombre de atrás. Está jodiendo, boludo. Todo es muy bonito, todo es muy hermoso. Y contra quien compiten, por ejemplo, por un lado tenemos Boca River y por el otro tenemos algunos emprendimientos privados, iniciados por personas que después se encontraron auspiciantes. O directamente marcas que fueron a buscar los mejores jugadores, compraron, generaron su equipo y lo empezaron a auspiciar. Algunas de cuestiones electrónicas, de computación, informática, del rubro, y otras que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nombrábamos recién. Sí. Porque lo ven como algo rentable y algo con el que pueden publicitar. Ponele, la marca de las hamburguesas, McDonald's, puede llegar a tener su propio equipo. Sí, sí, sí. Ahí se lo puede generar y puede, el famoso, después tienen que competir y llegar a la liga nacional. Igual ese tipo de empresas les interesa... En este momento son 16 equipos, tuvimos una reforma este año, pasaron de 10 a 16 equipos. 16 equipos, tienen que llegar a entrar ahí después, es otra historia. Igual ese tipo de empresas les interesa como crear su propio equipo, ¿no? Es más como, ah, pongo la tarasca, hago publi y a la mierda, o les sirve. Pero mirá, hay ejemplos en el mundo del deporte en general de empresas haciéndose cargo de equipos. Por ejemplo, vos tenés Red Bull, Red Bull tiene un equipo muy fuerte que acaba de casi salir campeón en Alemania, y tiene al campeón de Austria, y tiene un equipo en Estados Unidos, el New York, se llama Red Bull, el equipo. O sea, compra los equipos o los arma. Los compra, compra el equipo y después compra jugadores para ese equipo, ¿entendés? Y después en Brasil tienen su propio equipo, que es el Bragantino, Red Bull. Mirá. Y es lo que nos está, es una discusión que cada tanto vuelve, que es la de los clubes como empresas, sociedades anónimas, acá en Argentina, los clubes de fútbol estamos hablando, que se la quieran hacer sociedades anónimas, una propuesta que lleva a cabo Macri. ¿Por qué? Porque como empresas les sería rentable tenerla y generar guitas de ese lado. Claramente ese lo va a comprar un empresario, que va a poner toda la tarasca y lo va a administrar como una empresa. Bueno, eso es lo mismo. En vez de tener que comprar una empresa, busca generarla de cero, porque entiende que los costos son menores, también los riesgos son mayores. Totalmente. Acá Twitch está bastante ATR, Juan Itzo pregunta, ¿cómo se le dice a la actividad esa de ranchar mientras otros juegan? ¿O vos estás ahí? No te doy la pregunta. No entiendo la parte final sobre todo, pero yo tampoco. Ah, lo del público, tenés dos opciones, ¿no? Sí. Tenemos, y siquiera nos metemos a eso, ya nos salteamos unos puntitos, pero me sirve. Sí. Dale. Hay estadios, como los que conocemos todos, microestadios, que se adaptan para estas competiciones y ya empezamos a tener estadios construidos para estas ocasiones. A la mierda, boludo. Como un club decide construir su estadio de básquet o su estadio de handball, también decide construir su estadio de A-Games, como decíamos, en Asia es donde más están, en Corea del Sur principalmente, pero en Latinoamérica, por ejemplo, hace poco tuvimos la creación del primer estadio dedicado en México. En México. Como les decíamos hace un tiempo. Acá en Argentina adaptamos los estadios que ya tenemos, no se generan estadios de cero. Bien, pues somos pobres. Por otro lado, esto se transmite por las diferentes plataformas. Twitch, la principal, la que todos conocemos. Obvio. No deja de ser el fuerte de Twitch la transmisión de videojuegos, o sea, imaginemos cómo se vuelven locos con este tipo de cosas. Pero después tenemos otras competiciones, como es el caso de Facebook Gaming, que quiere comerle un poquito de torta en el porcentaje. Y YouTube, por momentos, uso también para ese tipo, incluso YouTube tiene una sección que se impulsa, es el menor, digamos, tiene el menor porcentaje de gaming, pero no deja de ser un porcentaje menor porque no deja de ser YouTube, una plataforma gigantesca. Sí, sí, olvidate. Lo que sucede también con esto de las plataformas es que muchas veces un jugador que tiene muchos, muchas vistas, está jugando a una determinada plataforma y de otra plataforma lo vienen a comprar para que vaya a transmitir en su plataforma. Eso lo vi con Coscu, el dios del streaming argentino. Coscu le querían pagar en un momento para que se vaya a otra y que no streamen en Twitch. No sé si lo hizo, creo, en un tiempo. ¿Cómo? Creo que lo llegó a hacer, ¿no? En un momento. No, no, Coscu no llegó. Pero se lo habían ofrecido. Pero se lo habían ofrecido y muchos sí, ¿no? Del tamaño de Coscu llegaron a mudarse, por ejemplo, a Facebook Gaming para traccionar todo ese público para allá. Y ahí tenemos otra entradillita a partir, aparte de los premios y aparte de las subvenciones, digamos, de las empresas que los auspician para poder vivir de los videojuegos, ¿no? Que loco. En una determinada plataforma auspiciado, al revés de como suele ser la gente, que va gratis para después que le den la guitarra en el caso de que lo vaya bien. Acá ya entraba con un piso de guitarra asegurado. Bien, bien, mirá, boludo. Mirá vos. Para ir ya cerrando, ¿no? Les quería hablar más o menos cómo se gestó, ¿no? Cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Que la pregunta se está haciendo Tuti desde que arrancó la columna. Que no estamos muy lejos, que ya dejamos como conclusión. Por ejemplo, las convenciones de cosplay que tenemos hace un montón de años. Sí. Desde los 70. Sí. Un montón de nerds. Yo he ido, yo he ido. Porque la reivindicamos y la usamos. Sí. Fundándose en un lugar para sentirse, ¿no? Parte. Parte de algo. Una movida. Y verse con los propios. Disfrazados de Naruto. Y poder charlar de las cosas que le interese y disfrutarlo y verlo. Y ver una convención de una persona que te interesa a vos. Y sabés que a los que tenés al lado también les interesa y podés charlar con los mismos niveles de pasión. Para mí, ahí está un gem, ¿no? Sí. Y el otro gem es las competencias que ya se venían dando desde los 70, desde que salen las primeras máquinas de fichines. En esos salones de fichines, cuando la gente ya hacía y organizaba competiciones del Pac-Man, estamos hablando del Mario Bros. De los juegos de fichines. Sí, después pasando por nivel X, no sé si se acuerdan que decían las competencias de Daytona. Bueno, lo que pasó en los salones de videojuegos se traslada después a los cibers. Claro. En los cibers también se organizaban las competencias. Sí. Y de los cibers de los 2000, en la década del 10, se traslada a ese tipo de torneos. Yo ahí encuentro como un hilo conductor de la Genesis que no salió un repollo, sino que tuvo un lugar importante de crecimiento. Oculto, lamentablemente, para un determinado nicho, varones, heterosexuales. Sí, obvio. Ya tuvimos una columna dedicada a juegos y mujeres y ya vimos lo que sufren las mujeres que quieren dedicarse profesionalmente a los juegos. Tal cual. Y que va a seguir creciendo. Para mí esto que estamos viendo es la puntita de un crecimiento que siguen, por ejemplo, lo que ya está sucediendo, que es que los canales de televisión quieran transmitir este tipo de cosas. Claro, exactamente. La verdad es que se abre un mundo insólito. La verdad es que se abre un mundo insólito. Y ¿sabés qué pensaba también, amigo? Mientras, bueno, Ibai, que juega, Ibai, que streamea también, etcétera, compró los derechos, nada más y nada menos, que de la Copa América para transmitirlo por Twitch en su canal. Entonces, en Europa, él transmite la Copa América, boludo, en su canal de Twitch. ¿Puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿De dónde salió Ibai? Ibai comenzó streameando torneos de BiaSport y comentándolos. Haciendo los comentarios, como el relator. Como el relator. ¿Por qué? Porque los relatos que había oficiales en los canales oficiales eran muy técnicos. Es decir, estuvieron complicados, me parece que tienen que reforzar la defensa. E Ibai tenía un comentario totalmente diferente. ¡Ah, mirá lo que pasa! La gente empezó a buscar ese tipo de relatos. Y ahí fue el primer despedido de Ibai. Después tuvo un montón de otras cosas. Pero los primeros momentos de Ibai surgieron de acá, de torneos electrónicos. Mirá que loco. Un personaje muy interesante, Ibai. Muy interesante. Y sale de acá, amiga. Sale de estas competencias. La verdad, Yanchon, es un mundo fantástico. Me quedó un montonazo más. Pero podemos hacer una segunda parte. Sí, podemos hacer una segunda parte. Porque la verdad es que pica un montón. Hay un montón de comentarios que no te llegamos a compartir. Un montonazo. Había preguntas. Topo decía Gamers Unite. Llamando a la unidad de los gamers. Y Chipi le comentaba a Topo que había llegado tarde. Habla del deporte de jugar a los jueguitos. Porque sabe que a él le gusta. Aparece nuestro amado Barba Roja. Y dice, y me tiene a mí de la Red Bull. Hablando de la Red Bull. Lo tiene a nuestro querido MC Barba Roja. Y pregunta, Topo. ¿En Cava no armaron uno? ¿Había visto algo? Y después averiguó. Y parece que cerró. ¿De torneos? De torneos. Sí, de torneos tenemos uno. En este momento es la Liga Master Flow. Porque la auspicia, obviamente, Flow. Flow, claro. No son ninguno, boludo. Que es la que te decía. Que compite en Boca. Que compite en River. Compite en los New Pampas. Compite en la Coscu. No, Coscu Army ahí no está. ¿No está la Coscu ahí? No está este año. Pero están como los grandes argentinos. Sí, sí. Bien, bien, bien. Me gusta este mundo, Yanchor. Preparemos una segunda, una venganza de esta columna. Les prometo para la segunda parte. Sí. Traemos una entrevistita de un jugador, un relator. Por favor. Que estuve charlando para esta columna. Me interesó. Lo más gracioso es que estuve charlando con un montón de gente. Contratando de diferentes lados. Relatores, jugadores, entrenadores. Sí. Y anoche, terminando de cerrar la columna, me doy vuelta. Le hago una pregunta a mi hermano. Que lo tengo todos los días atrás. Sí. Y se me estuvo tres horas estuve hablando. Era el que más sabía de todo el cabello. Al final sabía más tu hermano. Y lo tenía sentado atrás mío. Bueno, una entrevista a tu hermano, Yanchor. Me mueve, me mueve, me mueve. Estaría buenísimo. En cualquier momento. Amigo, gran, gran, gran columna.